Pero el cambio de esta atmósfera secundaria a la atmósfera actual, donde el oxígeno tiene un papel tan importante, se produce debido a un hecho fundamental, la aparición de la vida. Concretamente, con la aparición de los primeros seres vivos que realiza la fotosíntesis, que libera oxígeno a la atmósfera. Hace 280 millones de años se produjo un pico de oxígeno donde ha habido la máxima proporción, que llegó al 30%, frente al casi 20% actual. Solo cuando aparecieron los primeros organismos fotosintéticos en los océanos primitivos, estos organismos comenzaron a consumir el CO2 disuelto en el agua y liberar oxígeno. Este primer oxígeno se quedó disuelto en los océanos, pero pasó a formar parte de la atmósfera por difusión. Hace mil millones de años también se comenzó a producir otra especie de compuesto de oxígeno, el ozono. A una altura de 30 kilómetros está formando una capa que nos protege de las radiaciones ultravioletas del sol, muy perjudiciales para el desarrollo de la vida. Fue a partir de ese momento en el que la atmósfera comenzó a parecerse la actual, aunque hubo numerosas variaciones en los niveles de oxígeno y CO2 hasta hoy en día. ¡Gracias!